oiga profe le tengo una pregunta dígame dígame mire usted entre los constituyentes que salieron y los candidatos presidenciales que van a ver de cuántas hojas va a sacar su pasaporte de 32 como están muchachos y sean muy bienvenidos a la capital del odio no soy perdón la capital de los simios como esta linda música de fondo como estar camarada donde station camarada don profe aquí muy feliz por el triunfo histórico de los constituyentes y los alcaldes y gobernadores de la gloriosa república de unión de las socialistas como se llama unión de repúblicas socialistas soviéticas pronto estaremos trabajando en alguna planta de energía nuclear exacto y además de refundar las comunas ya tendremos santiagos que está libre del grado y las con dos aquí y todo lo terminado en oski claro j la caga que dio profe hoy no sé yo creo que igual paliza de proporciones de lo independiente y ojo yo creo que incluso los que realmente ganaron se quedaron callados y como que tienen una una cara de derrota que no se lo saca nadie porque ganaron a media entonces claro que sé pero son cosas que vamos a ir analizando también durante el transcurso del programa porque en este programa muchachos muchachas a muchachada muchachones muchaches vamos a tener como los datos más sabrosos que que pasaron en las elecciones varios datos que se van a cagar de la risa con lo con cosas que ocurrieron sí profe y ahora bueno estamos la formación original no como la semana pasada que tuvieron una especial de elecciones claro si usted echó de menos en este hecho sí profe ahí estuvo pequeños problemas técnicos pero ya estoy de vuelta y eso escucha el problema la semana pasada aunque ella de él yo lo he echado puteada hacía sí pero déjeme decirle programa estuvo bueno pero tuvo más raro que ver a sacha gray cocinando o si esos tacos al pastor o si pero raro porque a veces por esas mismas miradas que ponía antes cuando cocinaba otras cosas es que yo no hago no me acostumbro cuando dice vídeo de taco al pastor dije bueno y en qué momento claro que adelantada y atrasada el vídeo pero no no salía nada igual está rica la sacha que estamos con es terrible buena sí oiga solamente esos vídeos se pueden ver ahí pero también podemos ver otras cosas como películas series deporte y sabe dónde en rolandino y pdb pues exactamente que trae la nueva forma de la televisión más de 8 mil canales imagínense ya lleva 8 mil canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart dv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan la capital de los simios tendrán descuento al contratar servicio suculento para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión grande roland grande roland el horario estaba viendo en dentro de la carpeta de culturales está el canal animal planet y está viendo en la saga planeta tierra 2 mucha que buena esa serie loco buena buenísima muy buena sigue recomendado iba que estén atentos oye yo creo que también bueno ya cuando se lance va a tener la reunión de friends si esperamos esperemos ojalá ojalá que también te enrola el dinero así que vamos a estar ahí atentos y vamos a dar la noticia porque se viene buena esa esa reunión sí sí sobre todo para los fanáticos tengo entendido que algunos no terminaron muy bien en france no terminaron muy muy amistosamente no sé pero por lo menos en el trailer que anda circulando se ven todo así como amistosos se ven todos bien no no hay ningún que que no haya faltado digamos ojalá lo sé que lo sé que era y ojalá que sea entretenido ojalá ojalá porque cuando hicieron la reunión del príncipe el rap tanto llorando a que se había muerto el tío fiel y se había muerto el tío fiel entonces oiga don este hecho le tengo para esta semana una palabrita que va a andar dando vuelta por lo menos todo este mes ya hasta que sea la segunda vuelta de los gobernadores y también se juegue la famosa primaria primaria ya se lo viene si primaria palabra que en el contexto político que se va a dar va a hablar especialmente de las elecciones que se va a que se va a realizar para escoger candidatos para la elección presidencial pero tienen muchas acepciones más esta palabra así si la primera que dice que es primero o principal en orden o grado ya que es poco inteligente o oculto eso se refiere eso se refiere a lo contigo a los a los a los a los hueones que van a estar a algunos a algunos constituyentes o los que están en la primaria también se aplica a la primera enseñanza básica si con la enseñanza primaria en geología se refiere a la era o periodo que sigue al arcaico y es el segundo de la historia de la tierra y está en la fase arcaico y después el primario también en geología se aplica al terreno o al fósil que pertenece a esta era geológica o sea tenemos un fósil por ejemplo de la era primaria actualmente estamos en el cuaternario y también dice se refiere a los colores que al combinar se forman todos los demás o sea los colores primarios en electricidad dice se aplica al circuito o al transformador que sirven de paso a la corriente inductora a veras en psicología también dice se aplica a las personas cuyas reacciones son rápidas de corta duración y poco profundas se asocian al comportamiento extravertido primario en psicología claro mis no tenía idea que tenía tantas acepciones la verdad no no cachaba que tenía tantas excepciones yo lo que la asimilaba más que nada un tema político bueno ya también al tema de no sé porque de la enseñanza primaria como es cierto claro que uno dice no tenemos enseñanza primaria y todas esas cosas pero mira nunca está de más saber de que hay bastante más acepciones al a la palabra de primario primaria y que vamos a tener ya en un mes más la segunda vuelta y las elecciones en un mes más oiga profe pero aclaremos el tema de las primarias y también no obviamente de la palabra las primarias éstas se hacen a nivel de partido solamente o estas primarias son a nivel digamos nacional y se eligen ya los candidatos para ir a las elecciones que son noviembre entiendo las elecciones son en noviembre si las presidenciales si estas son elecciones vinculantes por así decirlo o sea los candidatos que se inscribieron en esta primaria para una elección en el cual vota toda la gente de nuevo todo el padrón electoral independientes están militando en el partido no excepto las personas que militen en un partido político que no va a primaria por ejemplo todos los militantes del pp de ps radicales republicanos no van a poder votar en la elección haya pero un simple mortal que no milita en ninguno sí sí y encima esa persona va a recibir en un voto va a decir por ejemplo lista frente amplio y va a estar ahí el borix y jadwe ya que se inscribieron ellos dos y iba a decir la otra no sé cómo se llamará alianza creo que se seguiré llamando la no sé pero iba a estar si el brione mario del borde y joaquín levin y tú tienes que votar por uno solo no por dos ni porque como dicen no votar por varios que nos votan por uno solo ahora si tú militas dentro de un partido político por ejemplo si tú eres militante del partido comunista vas a recibir sólo una papeleta con él con la lista de tus de tus candidatos en este caso boric y jadwe si tú militas en renovación nacional vas a recibir sólo una papeleta con los cuatro candidatos entonces también va a ser una votación masiva no no va a ir a votar nadie en esto no va a ir a votar nadie si fueron menos en la constituyente para esto ver quién va a ir a votar no me imagínate menos que y va a ser la segunda vuelta a los gobernadores bueno que mire lo bueno que tienen los esfuerzos que organizan a la gente y la carrean sí ya sí como en santiago y no sé si también en ese sentido votan los muertos porque no sé si cacho que en providencia creo que fue tuvieron que recontar los votos de los concejales no porque si estuvieron porque lo que habían concejales que ganaron no tengo muy bien el dato de había concejales que ganaron y pidieron un reconteo de los votos al cervell ya y los votos se recontaron y claro los que habían ganado creo que la josefina no sé cuánto la que había sido alcaldesa había ganado como concejal la josefina claro y ya recontando los votos se dieron cuenta que había perdido por lo que tengo informado informado yo ya la verdad que no tengo muy bien el dato pero si hubo un recuento de votos y y toma más arregla que me hace cumpleaños la evelyn matei en la municipalidad y yo sabía que la evelyn matei estaba con problemas por eso no que no se tiró la presidencial porque no tenía no pero ahora quedó con 5 de 5 así que como le digo y también se están investigando algunos posibles fraudes o algunas posibles chiquiñuelas hay en la votación de los constituyentes ajale eso sigue es potente así que vamos a esperar a veces en noticias más adelante para empezar a comentar eso sé que estoy buscando acá la comuna y no la encuentro vamos vamos a salir al tiro la duda de lo de la evelyn matei providencia porque lo estoy buscando providencia elección de concejales a ver electo luis eduardo ibacache el partido comunista y christopher marcelo brunetti de renovación nacional y manuel josé monquiver de renovación nacional está también matías velolio de los republicanos si tenemos a tomás altamirano de renovación de revolución democrática tenemos a macarena fernández de convergencia usted está nombrando los que salieron elegidos en todo eso sí pablo jeguer de la democracia cristiana y más rafael boehring de bópoli y por último christian espejo de la audiencia o sea que fuera josefa jajaja sí pues eso es lo que le decía con un 4,10 por ciento josefa azules quedó fuera así que creo que tiene orden de alejamiento de la municipalidad oye que fuerte bueno por lo menos recuperaron ahí algún algún candidato claro creo que el audio que creo que había quedado afuera que mal acudió estar celebrando aprovechando la botella y o pero está bien profe ve si uno no reclama llora guagua que llora no mamá al revés guagua que no llora no mamá ahí está la web el con que seguimos donde station con nuestra sección tanquería y esperada por todo el público pero cuál de todas pero como tan hueones lo dice a mí o a la sección no lo digo al al 40 por al 30 por ciento que votó oye que votó poca gente pero como tan hueón exactamente en esta ocasión tenemos a nuestra querida y amada como se dice los comunistas entre ellos compañera claro la compañera compañer irasi presente para la pura hueá ahora y siempre exacto irasi hassler pide fijar precios es una de las herramientas que tiene chile para la nueva alcaldesa de santiago el precio elevado de algunos productos y servicios se sumó el abandono del al abandono del estado ay 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 ojo que está loca ingeniera comercial de la chile ahí yo tengo un conflicto de no de interés no para nada o sea tengo un conflicto que en ese sentido es ingeniera comercial pero también es de la chile entiende o sea tiene que saber de número chivo pero también pero también pero también o por otro lado tiene que defender sus ideas comunistas y que comunista y millonarios como extraño pero pero el profe que comunista que dirigente comunista no me da un punto o por lo menos como da un buen punto son dos burgueses disfrazados de todo el pueblo si son todos mira dice a favor de fijar el precio bajo el contexto de pandemia se mostró la alcaldesa electa por santiago irasi hassler del partido comunista que logró destronar el jefe comunal oficialista felipe alessandri en las elecciones del fin de semana en entrevista con el matinal bienvenido canal 13 la comunista explicó que la fijación de precios puede ser beneficiosa para nuestro país según dijo en el espacio televisivo creo que la fijación de precios es una de las herramientas que tiene chile y que debió y debe utilizarse especialmente en algunos precios que son base con el país no puede ser que en una situación como esta suban los precios eso genera un mayor perjuicio de las personas que se suma al abandono que ha habido por parte del estado agregó hassler economista graduada de la universidad de chile para mí que fue a buscar el título a petú capa es verdad que hay que falsificar en tacna si falsifican los títulos pero sí maravillosamente si la nueva jefa comunal también insistió en que el gobierno no aseguró nunca una renta universal de emergencia y que se ha planteado desde el día 1 por una parte muy transversal de la oposición e incluso de algunas personas de oficialismo creo que si es una de las medidas que es necesario utilizar junto con otras donde yo destaco la relevancia de la renta universal o sea todos parejitos todos iguales se linda el comunismo porque es lo único que permitiría que las personas estén en su casa para que puedan cuidarse la pandemia y que pueden tener un sustento para su vida cerró hassler minutos antes irasi hassler discutió con amaro como es pablo respecto a las violaciones de los derechos humanos en venezuela lo que según expresó entre dudas debe ser solucionado por cada país claro si siempre le sacan el puto a la jeringa si efectivamente esto como estos comunistas siempre cuando les preguntan y qué pasa acá qué pasa allá qué opinan aquí de los abusos de los derechos humanos no es que hay que investigarlo no hay que verlo siempre siempre lo mismo es que esas violaciones a los derechos humanos no son tan graves como las que ocurrieron en el 73 acá en chile y va así y por cierto y el de eterno discurso soy víctima del golpe por favor de mi platita pero comunista le salió el tiro por la culata nuestra amiga irasi así egresados del lado de chile refuten ni idea de fijar precios dirás y hassler los firmantes de la carta aseguran que este tipo de medidas generan racionamiento y el surgimiento de un mercado negro de productos afectados por esta fijación de precios si no pregúntenle al chicho exacto y ya sabemos cómo terminó el chicho un grupo de egresados de la facultad de economía y negocios de la universidad de chile emitió un comunicado donde expresa su rechazo a la propuesta de la flamante alcaldesa de santiago irasi hassler también egresada de dicha facultad de fijar precios para hacer frente a la crisis esto luego de quejarles señalarán bienvenidos de canal 13 que la fijación de precios es una de las herramientas que tiene chile que debió y debe utilizarse especialmente en algunos precios que son básicos en el país no puede ser que en una situación hasta lo mismo que ya se había leído entonces dice este planteamiento fue rechazado por estos egresados quienes señalaron en un comunicado que irasi harler propone este planteamiento para como una forma de aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos en el fondo no tienes ningún sustento en la misiva explican que la fijación de precios se aplica en los mercados monopólicos como el agua o la electricidad los cuales se rigen a partir de tarifa establecida sí porque yo no puedo ir y decir ya sabe que este este mes le voy a comprar agua a no sepa aguas cordilleras yo lo tomé agua andina no no se puede no por eso que existe fijación de precios en esos casos exactamente sin embargo el comportamiento es distinto en el mercado de productos de consumo que encontramos en el comercio local el alza de precios de los productos de la canasta básica o de uso común como el arroz de la harina etcétera puede venir explicada tanto por un alza del precio del dólar que afecta a los productos importados como por una caída de la producción de productos en el mercado nacional o internacional entre otros cuál es el otro no lo quisieron decir que la gente cuando sacó el 10% se puso a consumir como loca tipo lo que no es malo porque reactiva la economía pero pues lo tenía hambre tenía hambre tengo hambre los ex alumnos de la universidad de chile aseguraron que la fijación de precios planteada por la alcaldesa irasi hadler traerá consigo racionamiento desencadenando un mercado negro que busque satisfacer dicha demanda impactando en precios aún más altos para quienes no pueden abastecerse de producto a tiempo a su vez su difícil y costosa fiscalización hace aún más ineficiente y casi impracticable este tipo de prácticas poniendo como ejemplo lo que sucede en argentina por argentino que ellos tienen un dólar oficial y el dólar blue que el dólar pero por la nube si es por esto que expresaron su preocupación por este tipo de medidas que claramente van en contra del bienestar social entendemos la preocupación por los más desfavorecidos en esta pandemia sin embargo este tipo de medidas sólo lo llevará a un peor escenario toma cachito vamos vamos por parte de partida nuestra sesión se llama como tan hueón cierto ya como tan hueón es la gente de santiago que elige una alcaldesa comunista como tal y no se levanta mucha gente a votar y evitar este tipo de cosas porque yo entiendo que a lo mejor la gente quiere un poco de socialismo pero comunismo puro y que permita fijar precios que permita hacer canatas básicas la hub compadre la famosa tarjetita de razonamiento no sé por eso lo otro esta mina se supone que ingeniera en economía y ingeniera comercial y hasta mi hija hasta mi hija que tiene 9 años sabe que si uno fija precios se crea mercado negro y en vez de bajar los precios o tener productos a la mano genera escasez genera alza de precios y uno que ni siquiera tiene economía entiende por lo menos sentido común es que lo que pasa es que hoy todos ustedes los capitalistas no entienden las necesidades del pueblo y el pueblo el pueblo no va a hacer esto porque el pueblo es digno y el pueblo se apoya entre ellos entonces el almacenero no va a subir los precios ni va a hacer mercado negro porque eso es acaparar y eso lo hacían los los fallos vaya a decirle usted un almacenero que tiene que fijar el precio del arroz el precio del aceite acuérdate que una de las teorías que tenían estos comunistas de que cayó allende fue porque escondieron los productos bueno no escondieran existía un tremendo mercado negro a vista de todos todos sabían que existe el mercado negro y obviamente cuando los productos tú dejas de fijar el precio los productos salen a la venta porque ya no hay necesidad de ocultarlo es una cuestión de lógica en ese tiempo cuando estaba el chicho era tenía una escuadrilla que revisaba las fijaciones de los precios que tenían el gobierno en ese entonces sí ni de hecho y expropiaban por no decir robaban al almacenero o alguien que viera haciendo mercado negro pero el mercado negro funcionaba igual y ojo a precios mucho más altos y esa vez el mercado negro se hizo para parar la inflación que la inflación llevan más de mil por ciento ojo pasó venezuela y dijo ojo y que es que que asco puede ser que venezuela en ese tiempo era como uno de los países más de los más prósperos de los más prósperos junto con argentina íbamos para allá por la chucha huevos me acordé la foto felicitó con el camarón y esa hueá que tenía en las manos de la bolsa la vida sí que se estaba comiendo langosta ay que terrible que terrible sigo porque chile en ese entonces era uno de los países como más pobres teníamos más del 50 por ciento de pobreza en ese tiempo ahora lo tiene argentina bueno y para qué decir venezuela mira yo le contesté la primera pregunta que te hizo usted dijo como la gente está un hueona que vota por comunistas la gente está en su derecho a votar por lo que quiera pero los comunistas son vivarachos que no se le olvide eso y son disciplinados entonces que lo que hacen para poder ir a pelear una alcaldía imagínense que en estas elecciones los comunistas en alcaldes sacaron 331 mil votos con un 5,23 por ciento nada salieron electos 6 alcaldes que lo que pasa que estos locos acarrean gente y cómo usted puede acarrear gente si se supone que el server tiene definida en las direcciones como cuando uno pudiera votar no porque tú te puedes cambiar entre elecciones de hecho existieron tres días para poder cambiarse de dirección entre la elección ahora que pasó y la inscripción de las primarias entonces yo puedo decir ya los camaradas comunistas me necesitan en santiago entonces yo voy y doy la dirección no sé por madrid 19 45 en santiago centro y me cambian el server y así 10.000 militantes comunistas se inscriben y cambian que lo que provocan ganar la elección que fue lo que pasó en recoleta todo el mundo desean a como jade va a ganar si tiene la comuna hecha un asco está anda por ahí con palparaíso cual de las dos temas mea los comunistas dijeron necesitamos dar un golpe efectista llevaron acarrearon gente recoleta de otro lado da lo mismo que perdieran otras comunas de lo mismo acarrearon gente de otro lado y hicieron ganar en por un amplio margen jade gana con un 60 por ciento en recoleta si si gana con la pelota que lo que hace me acarrean gente ahora lleva lleva todo el elenco porque por ejemplo de que le sirve la derecha y esto lo planteas es súper serio de que le sirve la derecha quien lo van es ya gane con un 80 por ciento los votos se va a salir electo igual el canal profesor porque no tomara 10.000 de esos votantes o electores y mandarlo a pudagüel a lo prado a pedro y la cerda y ganar elecciones ya ocupan la misma estrategia que ocupan estos desgraciados porque no son disciplinados porque no son organizados si hay algo bueno que tienen los comunistas eso que son muy disciplinados y acatan las decisiones que le da el partido sin chistar pero son malos pero son malos de adentro no aprenden imagínate sacaron apenas seis alcaldes los comunistas seis recoleta independencia o sea perdón recoleta santiago pedro de gracia me parece o el bosque y una que otra comuna para el norte porque porque acarrearon gente esa es el meollo del asunto ahora los quiero ver si se la van a poder contra boric pero sólo morar en el segundo lo que sí que no nos preocupemos de eso oiga profe bueno ya terminando con esta sección creo que le dice se mandó otra frase de que quería por ejemplo levantar o elevar así como los negocios de antaño las pulperías lo dice pues que ya están desaparecidas el clásico negocio ahora la botica exactamente como que quiere volver al tiempo del chicho sí pero exacto como el día de septiembre yo yo creo que antes del día de septiembre que terrible porque los supermercados está grande y malditas compañías que vienen a puro robar la plata de los chilenos efectivamente son más barato que lo almacena entonces en el fondo te estáis cagando a la misma gente porque va a comprar los mismos productos a un precio alto a hacer un perdón ella lo va a fijar entonces no bueno yo creo que lo único que ella propuso esto para que no subiera el precio la guaguita exacto había una foto dejado de comiendo guaguita que me cagué la risa a los comunistas les gustan los niños claro y al quien fue la del colegio médico cuando le pregunté y donde está tu hijo dijo no si no me lo comí entonces señora irasi hasler nombre encima nombre raro y lo otro profe bueno tocando el último punto la mina tiene más negocios que vieran tiene está forrampas y multimillonario está con un empresario sutil que es un que ha sido bien cuestionado pero entonces claro él tiene con la con la familia de ella tiene negocios sutil el presidente de la cpc ni más ni menos exacto ni más ni menos imagínese la hija rebelde en la clásica sigo ya está claro pero como tan como tan literal ya mejor vamos a la otra sección mira que me está dando rabia ya sí pues oye y venimos que entonces con la vuelta a la vuelta al mundo la vuelta al mundo el avión es éste debería de todas las sesiones también dice le veo la noticia profe el contexto desconectó un congelador para cargar su celular y echó a perder mil vacunas contra el COVID 19 yo no sé si decir la vuelta al mundo o como tan bueno este es una mezcla el insólito error habría sido cometido por un empleado de mantenimiento en una clínica de kirguistán kirguistán esta es una una provincia de rusia es uno es un país que están son de esto de la ex órbita soviética a ya pero no es independiente entonces está al lado de kazajistán kirguistán por aquí están por aquí no están el pakistán el pakistán por ahí entre medio de todos esos países dicen las dos se hacían parte de un cargamento que rusia había donado más encima una clínica de kirguistán tuvo que tirar casi mil dosis de vacuna sputnik b contra el coronavirus COVID 19 después de que una persona desenchufar a la nevera donde estaban almacenadas para cargar su teléfono y formar las vacunas ahora inservibles formaban parte de un lote de 20 mil dosis que rusia entregó como ayuda humanitaria a este país pobre de asia central la compañía de vacunación comenzó en marzo y las inyecciones rusas son más populares que las chinas de citopram el incidente tuvo lugar en abril en una clínica pública de biskek pero no se ha hecho público no se había hecho público hasta esta semana lo que desató críticas contra las autoridades según el ministro de sanidad un trabajador de mantenimiento podría haber sido responsable por el error cuando estaba buscando un enchufe para cargar el celular si la culpa es de los empleados de la señora de limpieza de otra persona la clínica tendrá que responder económicamente dijo los periodistas bueno mire yo no le echo la culpa al tipo que desenchufó la hueá porque puede como dice la noticia haber sido la vieja la ceo por ejemplo o cualquier no sé o el que mismo que fue a dejar las vacunas para que hay un enchufe que estaba un refrigerador de tener helado que no se ha hecho un chufo un rato y el chufo para cargar el celular que era comunista a lo mejor sí porque son malos que aprendan se dice en abril el ministro había aparecido televisión para promocionar la raíz de una planta conocida por ser altamente tóxica para los humanos como supuesta cura milagrosa para el cobi 19 en medio de una nueva ola de infección a estos como maduro no tendríamos que haberlo cambiado es como la gotica mágica claro como la gotica mágica dice incluso ingirió ante los periodistas unos sorbos del remedio que contiene extractos de raíz de acónito una planta de montaña que contiene toxinas mortales para el ser humano pero que se utiliza la medicina tradicional bien que está viviendo una tercera ola de coronavirus registrado oficialmente hasta el viernes 21 de mayo más de 100 mil casos y mil 735 muertes para una población de 6.5 millones de chile un tercio de chile la mitad de chile en verdad pero como tan weón en verdad esto ya es insólito pero parece que es a nivel del del país un buen desenchufa el refrigerador para cargar el celo el otro se toma una planta venenosa tenemos del año que nos piden bueno para mí que estamos en el país de porad es en kazakistán tan leito está al lado son igual de huevos es que nos merecemos todo lo que nos está pasando si profe no si el mundo está muy re huevón si con todo esto que tenemos no de verdad es que insólito bueno o sea o sea que de verdad como se le pasa por la cabeza bueno es que como le digo profe yo tampoco le echo la culpa a la persona que por último ponele un enchufe que te cuesta poner un papelito no desecho barco chile triple una zapatilla una zapatilla no sé si no soy más son baratos perdón ahora se va a llamar soy marx si soy marx soy marx el unimarx la leche claro le pareció de una niña que la quieren sancionar con su título de grado bueno voy a agrandar el contexto de las noticias de la vuelta al mundo había una niña no me acuerdo que parece creo que fue en londres no estoy seguro si en londres o en eeuu que vio como un discurso de opinión y en el fondo dijo que las únicas que eran mujeres eran las que tenían vagina ya obviamente salieron los ofendidos salieron los progres salieron los lgtb diciéndole que era una transfóbica que era una estúpida y todo eso y ahora la universidad la quiere sancionar con su examen de grado para no recibirse de abogado están cagados la cabeza exactamente porque ella dijo que solamente las mujeres tenían bajito nada tan cagado en la cabeza tan así de más de verdad de verdad estamos mereciendo todo lo que nos está pasando y más y más y después seguimos rabiando ya volvemos un poco más capital de los simios la capital de los simios quédate en casa con rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión más de 4000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple tv y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 solicita tu demostración gratis de tres horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de facebook www facebook.com rolandino y ptv o comunícate directo por whatsapp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios esa clásica entrada y presentación ya sí voy a clasificar así como también es clásico decirle a nuestros auditores dónde nos pueden encontrar efectivamente ustedes nos pueden encontrar el día lunes tempranito en la mañana por spotify ahí vamos a estar durante toda la semana y durante toda la vida por los siglos de los siglos amen o hasta que los comunistas no expropien el nosotros vamos a ser los primeros exiliados si el día martes usted lo puede encontrar por youtube porque en youtube está todo en mano así que el día martes subimos el videíto en youtube el día lunes a las punto fm punto cl también salimos ahí en directo no en vivo pero sí en directo y también nos puede encontrar usted en facebook como capital de los simios con acá nos pueden enviar un lindo y hermoso correo capital de los simios arroba gmail.com vamos a matrimonios bautizos celebraciones comunistas a todos inscripciones en el cervel también claro pero quiero que sea masiva no poco de sólo porque los tres es un hueón y fue solo no le acompañó nadie hoy qué penita web el el muchacho en en cómo se en cuestión es que me parece que se llama mal donado no presidente la moneda el tiro aquí partido radical carlos mal donado carlos mal donado tenemos una papita con un señor carlos mal donado si mira la teleserie porque fue la mega teleserie que ocurrió la semana pasada con respecto al tema de la inscripción de candidaturas primarias a hoy una pero un segundo ya ya terminó decirle a nuestro auditor donde no podía encontrar cierto sí ya entonces vamos con esta cortina primero profe verdad se me había olvidado vamos con esta cortina chile al día chile al día ahora sí pues se me había olvidado sí que la gente le encanta ese chile al día por supuesto esto es una cortina clásica claro qué buena qué bueno sí ingeniosa ya entonces en chile al día tenemos inscripción de candidatura parlamentaria o sea perdón primaria primaria la mega teleserie que hubo la semana pasada sí porque entre el día lunes martes miércoles tenían que inscribirse los candidatos pero todos estaban esperando saber el resultado de la elección de constituyente y de alcaldes para ver cómo iban a mí casi tuvo más intriga que verdad de oculta hoy si hoy está buena la teleserie hoy bueno hablando un poquito de la teleserie está más enredada que la mierda yo los días estuve tratando de entender algo y la mina que era protagonista antes le está explicando a la hija que ahora es la protagonista como hija pero antes había sido la mamá y el que se comía o el pololo era el papá pero ahora el hijo y una buena manera si la rocío le explicaba a la martina esa clara a la martina todo lo que había pasado acá y ahora ella está como con con sed de venganza y se viene para recuperar todo lo que pertenece les pertenecía decía entonces ahí va a estar buena lo cuántico es que se comió el primo así si nadie dijo nada así como y si le pegó el medio atraje de hecho el primo hasta la drogo sin saber que eran primo en todo caso obviamente muy udi o como dirían en méxico muy norteño claro y ella la loca cuando se enteró en el fondo que era el primo ni se escandalizó nada ni un problema como me comió el primo y era algo así como quien no lo ha hecho en todo caso hoy ya pero no debemos del tema principal si la teleserie que ocurrió con la del crochet galla y ya y le gustó para bordar allá y cabe el fraude amplio uno de los no vamos a decir gran ganador de las elecciones porque no fue el gran ganador sino que fue uno fue ganado el que sacó más votación dentro de la lista de la izquierda por así decirlo sacaron ellos 29 constituyentes contra los 24 que sacó la la exconsertación entonces por primera vez le ganan a la exconsertación y aquí donde está el punto ellos inscriben su candidatura y pre presidencial por ejemplo para las primarias boric el gordo boric y daniel jade la abuela quedó fuera oiga yo más pica la abuela que hoy la abuela que está pica porque pasiva decía los nietos no los quieren gordo boric no juntas de las firmas ahora le da por hablar como la luli pero si esa vieja está loca de la gente como llega llega con mochila rosal al parlamento entonces de la chica oiga el otro día hablando de la vieja leí una carta que no sé si la envió a alguna parte santiago pavlovich o él la publicó en algún medio pero era bien dura referente a la abuela referente a la gil yo que había publicado pero que decía mire decía básicamente que la familia gil era una burguesa ya que la tipa era una inepta que no sabía trabajar que le enviaron por ejemplo de acuerdo de no sé a qué país hablar con un líder a esos países de afganistán países así cuárticos que estaban en guerra en ese tiempo ella fuertosa la que se enchufó la vacuna y la vieja se las daba de bacán en el canal por lo que decía santiago pavlovich ninguneaba a todos a los camarógrafos a toda la gente que estaba más abajo la cosa es que la mandaron como de corresponsal que tenía todo listo para hacer la entrevista y a la vieja le dio miedo se le echaron los meados y llamó a chile o y dijo que no quiere hacer la entrevista que le daba miedo que quería irse y todavía se tuvo que sorprender porque también hablar de las regalías que tiene ella como la familia con los pafarenas con también los vínculos con el ejército sigo si mira es como la irasi claro así como esta niñita que vamos a jugar hoy día la política y le pasa nos cagamos a todo el pueblo pero como ellos son tienen plata no le importa y profe y la gente que no se informa que no sabe la sigue y le compra el cuento y se cree nitito de ella es que yo quiero mi 10% claro no trabajado nunca no tengo 10% pero lo quiero igual es que me tienen que dar el 10% entonces la abuela queda fuera de él porque obviamente ya se había tratado remal con boric y según la abuela no voy a juntar las 20.000 firmas y boric la junta sí bueno también veamos qué sentido también la junta de que forma la junta sí pero la llevo en cajas y todos y la imprimió y hizo la pega la fotocopia ahora el impresor del congreso tiene que haber estado pero vuelta loca claro y la cuestión es que obtiene la firma y el server lo lo habilita como candidato junto con jaue y pamela giles queda afuera por tanto la única forma que pamela giles vaya a la papeleta es que vaya como independiente fuera de pacto en la primera vuelta pero la papela giles trató de juntar firmas también no ya no necesitaba porque ella pertenecía al partido en el partido guanista no necesita junto a la firma a que boric como se había cambiado de partido y estaba en una fundación y boric se ha cambiado en más camaleónico se ha cambiado caleta partido de hecho dentro del mismo fraude amplio lo encuentran amarillo imagínate de qué partido está ahora no voy a la partida la punta a ver vamos a buscar al tiro en donde está porque fraude amplio son una acumulación de partidos si el partido de gabriel boni vamos a ver el tiro en con esta convergencia social haya ahora está en convergencia social la cuestión es que él inscriben ellos dos la candidatura y el frente amplio el partido comunista sobre todo le dice oye y si llamamos a los ppd y lo que los ppd sí perdón a los socialistas y si invitamos a los socialistas bien este que comunista socialista en una de esas no nos podemos juntar más votos y nos va mejor jade de ser total ganomeando claro bueno si tiene toda la comuna sí pues toda mejor con una mano me voy con la otra me hago barras y claro exacto chavo invitemos y quiere la paula nervae así no se la comen no se la comen y dios y que ya inviéramos la invitan a palo nervae y paulo nervae dice ya me gusta la idea pero ojo tiene que venir el ppd también y la gente que la nave para el matuco estamos invitando a ti no al ppd entonces ya dijo no porque a mí me apoya el ppd yo fui proclamada por el ppd a pesar de que heraldo muñoz estaba con el ppd se bajó un día antes y entonces ellos apoyaron a palo nervae así en cuestión express pero también querían ir con una lista parlamentaria estaban negociando eso vaya y el revolución democrática se calentó y te dijo no no te estás cagando y van y le dicen no saben qué más no le inscribimos pero ojo que esto fue como a las 4 de la tarde y como a las 8 de la noche deciden no ir juntos en lista la inscripción cerraba a las 12 de la noche entonces se enoja y él no insulsa hay otro que era álvaro elizalde elizalde se enoja y dice no se le puede no se puede humillar al partido de allende así como sacando el encargue el partido de allende ellos y no los comunistas bueno si allende era socialista no era comunista como tal pues sí entonces no se humilla el partido de allende así como ya lo bueno ya sálvase solo mientras tanto en la otra vereda las conversaciones ya habían llegado a su acuerdo van cuatro candidatos joaquín levin dice aquí también yo gano me ando pero y va la vin por una parte mario de bordes va sichel y va briones y ojo que briones va apoyado por javier aparada y luís ñeco hasta salvado los mejores amiguitos que por encontrado me sorprende mucho que ellos se junten con briones sí porque la javiera para era bien era bien para eso si era de seis bien para ir ahí obviamente la mientras tanto en la exconceptación donde habían quedado pero con el culo a dos manos porque habían perdido fue el conglomerado que más perdió en la elección constituyente sin contar la de alcaldes concejales que lo van a analizar más en un momento más pero el conglomerado en general había perdido imagínate que el pro de marco enrique o minami o toro obtuvo 0,5 por ciento los votos pero y quien vota ya por eso vean el 0,5 por ciento los que fueron ahora que fueron poquito entonces la jimena rincón dice me quieren bajar hace rato quieren colocar a la llana probaste entonces jimena rincón dice ya me bajo que tanto más y total nunca iba a ganar claro se preguntaron así pues se puede llegar más bajo que lo que pasó con carolina goy si se puede ya no se lo vamos la llana probaste dice sí yo podría ir pero este no es el momento así como dejando la puerta abierta de que puede ir a una primera vuelta el heraldo muñoz dice le gané al pancho vidal y ahora me bajo objetivo cumplido que marico perro lortelano no comen y deja comer fue como lo que le pasó a a longueira te acuerdas que en la primaria anterior iba lores golborn y poquitos días antes lo bajan y él va como candidato le gana la man y después de ganar le dicen a no me arrepentí me estoy enfermo mejor no hoy oiga profe no se van a cumplir su designio porque usted dijo que llegaban a segunda vuelta pancho vidal y la bimbo si y pancho vidal ni siquiera va a menos que se levante una candidatura ahora que lo veo muy difícil que podría ser la cosa que el heraldo muñoz dice me bajo y abdico por así decirlo en favor de pablo narváez del partido socialista porque una mujer preparada y que bachelet la nominó adeo así que ella ella ya y pablo narváez como mientras tanto carlos maldonado estaba en el cervello esperando el presidente del partido radical estaba ahí en la baña claro está con todos sus papelitos esperando que se inscribiera la desconcertación pasó la hora pasó la hora pasó la hora dieron las 12 de la noche y sé que pasaron dos cristianos por fuera si lo vieron ahí y le prestaron una carpa power mientras escuchaba joaquín sabina claro no se inscribió ningún candidato de la ex concertación el único que quería participar y quería darle poder a la cuestión porque dice no si todavía tenemos punto y la gente no quiere somos la concertación carajo era el del partido radical pero no llegó nadie a apañarlo nadie a acompañarlo para que se inscriban ex concertación como desconcertada desconcertada pero bueno pobrecito me dio pena estaba solito ahí el gallo del cv así oye compadre tengo que cerrar pero ya manda los mensajes y se quedó solo esperando y en verdad se quedó hasta las 12 de la noche esperando porque según él paula narváez se viene a inscribir y no se vio se bajó y nadie le mandó un mensaje nadie le dijo nada el loco hizo el tony hasta las 12 de la noche cuando ya cachó que no que ya habían dado las dos y que ya había pasado el tiempo para inscribir la candidatura se va con todos sus papelitos y si es que me dio tanta pena bueno pero en micro si dije pobre huevo pues ni siquiera el mismo si ya tanto que quedan vas a ver más y volvamos a ver unos milicos mayales sacar parte sanitaria por web hoy qué pena bueno y el bueno cast dijo el tiro que no iba con con los perdedores no hoy se cast tiene que ir solo cast obviamente que no va a salir electo pero si ayuda a en qué sentido es lo mismo que yo la presidencial de piñera claro un 78% no sé si va a tener tanto en esta elección la verdad porque las sorpresas que nos llevamos fueron brutales para saberlo ojo la materia marina y fue también como primera mayoría dentro de su lista de votación esa fue una de las grandes sorpresas dios ese ají en el culo a los sorditos y ay 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 que me encantó al igual que la displegente la marxilla cubillo y también ganó exacto y ganó la marxilla cubillo si fue ganó por una cabeza como se llamaba la tute no no era la tute la tía tute no la que la coca cuacini a la hermosilla quintanilla y la cita tute entonces cuento corto quedaron dos listas solamente de primarias una lista en donde va borix y jado es por el frente amplio versus la lista de la alianza la verdad no sé cómo se le llaman y sálvese quien pueda no sea algún nombre así me gustan bólico donde va la vin si chel briones y mario desbordes y cuál es el gran drama que todo ese público concertacionista bueno que cada día son menos se quedaron sin candidato porque irán a votar irán a votar se organizarán para votar en contra de la vin pero ellos no pueden ir con un candidato propio por ejemplo ya si se organiza toda la ex desconcertación el partido socialista pp de democracia cristiana se organizan ahora y tiran un candidato ese candidato puede ir o necesita firma necesita inscribirse en el cervell o alguna cosa tiene que inscribirse en el cervell pero ya pasó en el plazo entonces ya para la primaria no puede ir ya no puede inscribir un candidato presidencial no o sea para la primera vuelta si en noviembre pero para la primaria del próximo mes no no por eso le digo entonces o sea hay posibilidad de que se pongan de acuerdo estos personajes yo creo que se van a tener que poner de acuerdo o de frente a apoyar al que gane entre borix y jado y decir nada ya y pancho ideal era la segunda opción tiremos a pancho ideal por si acaso podría ser o mal donado que diga si voy y yo me quedé hasta las dos esperando me merezco ir a la primera vuelta por un por mérito por entusiasmo entonces no es tan digamos prohibitivo en ese sentido de que la ex concentración se pueda juntar y puede tirar un solo candidato a que está tirando dos o tres o hacer primales y ya no pudieron en ese sentido ya no sé elegir adeo insulsa si se quiere tirar ya lo tiramos para ir a competir con los que salgan en primaria dentro de la centro derecha y la izquierda se con el gran problema compadre es que estará la oportunidad de poder exhibirse poder mostrar ideas mostrar unión como bloque porque la campaña te la paga el gobierno claro es una elección que te la paga el gobierno entonces ellos van a tener que ponerse de acuerdo entre cuatro paredes de espalda a la gente no va a ser horrible si la es consultación con eso fue un balazo que se pegó en el pie y la verdad yo no sé quién pueda salir más favorecido porque mucha gente yo creo que va a votar en la primaria de jadoe con boric a quien irá a apoyar la los socialistas a quien irán a apoyarlo la dc por ejemplo la de seguir a votar en la de la alianza la primera de la alianza o sea yo yo en lo personal creo que descartan rotundamente a jadoe boric no sé es como el menos malo claro es como el menos malo es que la verdad es que para ellos son todos como nada que ver con sus creencias con sus partidos con las cosas que ellos estipulan pero pero a ver entre no sé si llega a salir jadoe yo creo que no van a ir por él no van a votar por él creo yo no sé sé la verdad yo creo que van a van a levantar una candidatura ya sea la pala nervae o algún otro o la misma ya en la probaste puede que que la empiecen a levantar pero la prueba de éste está decidida a ir o de frente dijo que no nos dijo que lo estaba pensando porque no era el momento hoy día haya se podría ir a una primera vuelta pero es cierto que no le haría bien a ellos y ya porque no son capaces de inscribir una primaria imagínate que en las primarias pasadas beatriz sánchez le ganó a mayor con votaron 350 mil personas en la primaria del del frente amplio en la primaria de la derecha donde fue piñera votaron un millón y medio o sea fue una paliza de proporciones pero beatriz sánchez le va a sacar el 20 por ciento los votos que fue la sorpresa todo porque estuvo primaria y porque tuvo exposición porque la entrevistaron y por todas las cuestiones aclaró entonces ahora ojo que también puede pasar lo mismo no sé seguro que alcance la verdad esperemos a ver qué sale de todo esto yo creo que entre si chel brigón y todo eso va a ganar la bien creo yo si no la bien gana lejos ni siquiera mario deportes tiene la esquina de bordes populista de bordes no debería ni siquiera estar ahí ni en su propio partido están tan convencidos la verdad claro y por el otro lado y no sé yo creo que dejado puede agarrear a mucha gente como dice usted y los compañeros pueden hacer la pega y que ojo a nivel nacional no nos sirve el acarreo de lo mismo porque son las votaciones nacionales entonces yo creo que si van a aumentar la patrón que la votación para ser pareja entre los dos bloques pero que frente amplio le va a competir muy fuerte a la derecha en cuanto a votación si es que no lo supera incluso para que eso eso sería ya fatal para la derecha o sea si el frente el frente amplio logra sacar más votos que la derecha en esta primaria y el que salga electo de ese bloque va a ser el próximo reciente claro así de duro oiga profe inquietina del tema de los constituyentes que ya en junio o julio ya empiezan a hacer la pega mira han salido unos caras rajas pero del porte un poquito el mismo heraldo muñoz sale diciendo que que la derecha la gran derrotada cuando el ppd sacó una cantidad de votos ínfima ínfima mira si lo vemos como como tal como bloques porque eran muchas listas y muchas sacaron chile vamos o vamos por chile en este caso sacó 37 constituyentes con el 20% de los votos necesitaba 52 no lo logró evópolis sacó cinco los republicanos cero renovación nacional 15 y la udi 17 como los republicanos cero profe no ganaron sacaron ningún constituyente no posible la td marina republicana no ella iba por renovación independiente pro renovación nacional haya pero se está refiriendo a las listas sí sí hay por eso el partido republicano nos sacó cero ya la lista del pueblo sacó 25 que hay en la lista del pueblo vamos a tener a la democracia cristiana los liberales el ppd el progresista radicales y socialistas a todas las concertación y sacaron 25 con un 14 por ciento los votos o le fue como el culo imagínate a la al ppd sacó un 2,58 por ciento los votos 3 y ganó 3 entonces que vienen a decir estos locos así como que son los grandes perdedores ellos toda la clase política en general fue la perdedora porque ojo el frente pero tampoco lo hizo también el apruebo dignidad sacó 28 electo el que sacó más fue revolución democrática que sacó 9 y los comunistas sacaron 7 convergencia social saca 6 entonces vamos a ver que de todas formas las fuerzas más votadas de chile como partidos políticos siguen siendo la udi y rn el problema es que están solitos pero y todo el resto son de independientes independientes totales son 28 y los otros son de la famosa lista del pueblo de la prueba que al final sacaron el resto constituyentes ojo votaron 6 millones 188 mil personas sea como el 40 por ciento del padrón voto gente referente a eso yo le tengo otros datos profe ya ya mire dice que en la constitución la convención constitucional que se va a dar apenas representa el 13 como a 6 por ciento del electorado nacional 13 ya más o menos si hace una ecuación por ejemplo dice población de chile 18 mil 990 y perdón 18 millones 990 mil 775 personas padrón electoral de personas habilitadas para votar 14 millones 900 mil 089 votantes en las elecciones del 15 y 6 de mayo 6 millones 184 mil 594 correspondiente al 41 como a 5 del perdón electoral los votos obtenidos por los candidatos a constituyentes que resultaron electos son 2000 como 0 32 millones 35 mil 434 cifra igual al 13 como a 6 por ciento del cuadro electoral haya deseado que salieron electos sin contar los que no salieron electo ya exactamente o sea un 84 o sea pero 86 como a 4 por ciento del electorado no votó por los constituyentes por lo que salieron electo y yo y yo vi alguno carraja no porque no puede ser otra cosa como a taradit por ejemplo diciendo que no a mí me escogió el pueblo yo voy a representar a todos esos independientes y los voy a liderar oye bueno este loco sacó un 4% los votos por la ley de los socialistas le voy a dar un dato de 44 solamente 4 constituyentes que salieron con el menos del 1 por ciento de la votación pasó florcita moto de dijo qué vergüenza se enojó en pelota dijo mire tengo acá el dato de giovanna roa de revolución democrática que quedó con él con el 0 como a 90 por ciento de los votos o sea 3843 votos juan josé martín que es un cabro hueón que está pidiendo ahora no sé si ha visto por ahí la noticia que liberen a los presos políticos de la revuelta a ver si no nos sentamos a negociar y no nos sentamos a hacer la constitución él salió con el 0 como a 73 por ciento de los votos o sea 2690 votos marse mierda bueno maría josé oyarzún de revolución democrática con el 0 como a 78 por ciento de los votos correspondiente a 2584 votos y paola grandón que esta vieja fue la que dijo que venezuela era capitalista jaja ya salió electa con el 0 como a 54 correspondiente a 1231 votos esta es de federación regionalistas verde social o sea a estos hueones vamos a tener escribiendo la constitución de un país 0 representatividad eso es loco 0 representatividad aquí en mierda le dieron poder para hacer una constitución el sistema dejón el famoso sistema dejón querían acabar con el binominal ya ahora tenemos el dejón que permite estas cuestiones es que el dejón les permite robar ese es el tema de dejón le permite que salga cualquier hueón ignorante y ese buen ignorante obviamente llega a puro enriquecerse y robarnos chivos son los que arrastran tengo entendido que extingo que sacó una gran votación arrastró a uno de estos candidatos del 0 por ciento oiga extingo quiere nacionalizar todo no sé si lo ha visto pero quiere nacionalizar está pero un falle o alta o falle porque salió así como la primera mayoría en maipú 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 kilicura pero es que porque no salía en la tele si va que que era una constitución al estilo cubana exacto ay 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 y esto arrastraron a estos candidatos de 0 por ciento un dato freak le doy un dato freak de un station se acuerda que decían que tenemos que tener paridad porque las mujeres tienen que estar en la convención salieron ganando los hombres de todos los que se tuvieron que corregir por tema de paridad fueron dos mujeres y cinco hombres por lo tanto tres hombres salieron ganando o sea si somos arrestamos tres hombres que no deberían haber estado en la constitución están y dejaron a tres mujeres afuera balazo en el pie es el problema por exigir paridad porque creen que tienen una mitología en su cabeza bueno de que en verdad la gente no vota mujeres de que todos estos machitos no quedó demostrado votaron por más mujeres y por la maldita ley de paridad salieron perdiendo por mala para que aprendan oiga y con respecto a los escayos reservados para los pueblos originarios y todo eso yo entiendo que votó entre el 10 y 15 por ciento solamente que los pueblos originarios no votó ni dios por ello pero fue suficiente para que la más chilenconado salga a salir electa sí pues pero yo te voy voy al asunto de que entre el universo de los que podían votar por los pueblos originarios no votó prácticamente nadie no muy 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 poquito de hecho tengo un amigo que fue vocal de mesa de carlos brado y me dijo que 10 personas votaron por la lista de pueblos originarios 10 imagínense entonces al final igual termina siendo tragicómica toda esta cuestión al final que vamos a tener porque podemos esperar de esta nueva constitución profe porque ya la verdad que he visto tantos comentarios he visto tanta cosa no sé la verdad que hay hay gente que quiere crear milagros en esta constitución yo le tengo fe a lo independiente pero lo independiente de verdad no yo no porque yo creo que lo independiente que salieron ninguno es independiente como tal o sea van sin partido sin nada y salieron salieron electos yo tengo fe en que no todos pero si algunos de ellos sean un poco más sensatos hay mucho abogado dentro de la constitución o sea de la asamblea entonces también eso va a dar va a dar un apoyo para que no sé para que no se vayan al chancho con cuestiones que no corresponden claro como por ejemplo se ponme acuerdo que él hay gente que está diciendo que el agua tiene que ser de chile digo pero bueno eso ya está en la constitución el actual es que como dice como dice el el extingo si el extingo yo vi cuando él estaba dando esa explicación de que el agua era de todos los chilenos ya pero que se refería a ser de todos los chinos a que habían personas que tenían derechos de agua que la podían usar y las tenían internamente el agua que el agua tenía que ser del estado pero si es del estado entonces nosotros te vamos a tener que pedirle permiso al estado para sacar agua sí po pero entonces es bueno este entonces de discutir no es que el agua sea de todos los chilenos porque si tú necesitas agua va a tener que pedirle permiso al estado no pero es que el agua distinta porque el estado tiene que administrar eso pero si el estado lo administra ahora pero la ministra de una forma eficiente ya hay algunos cambios que se haría el decreto de agua por ejemplo que si tú no estás ocupando un derecho de agua no podéis venderlo que no sean heredables por ejemplo no hay detalles pero siempre hay detalles todo al suelo como quieren algunos ufo lo veo lo veo complicado miren le preguntan a una de las constituyentes usted en su campaña a constituyente que ella se lo electa había planteado la idea de la expropiación sin indemnización le preguntan a qué se refiere dice cuando hablamos de expropiación hablamos de la gran empresa hablamos de 10 familias luxig angelini piñera y otras que se han apropiado de todo y que lo que producen los trabajadores de chile porque decimos sin indemnización es porque ellos han usufructuado con exageración no le debemos nada eso es patrimonio nacional de las personas de quienes trabajamos en este país y agrega en la banca no puede ser que estemos en manos de 10 familias y pueden decir que se viene chile suela pero venezuela es lo mismo que chile es un país capitalista entonces para mi gusto no hay comparación la verdad es que venezuela no hay ningún socialismo chucha menos mal que no hay socialismo en venezuela sino como sería exactamente mire otra que está la verdad que no sé si es verdad pero si es verdad ya estamos cayendo demasiado abajo tania madriaga madriaga se matriaga sí según la noticia acá la verdad que no le confirmó dice no sólo hay que liberar los presos de hablar presos de la revuelta hay que liberar a los ladrones porque si robaron fue culpa exclusiva del sistema bueno en argentina está pasando lo mismo quería liberar a los chorros por claro porque no es culpa de ellos es culpa del sistema que lo obliga a robar claro y hay otra que dice en la constitución buscaré principalmente erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres niños niñas adolescentes y adultos mayores esa es mi bandera de lucha que linda claro se tiene comentarios así tiene ideas que son utópica pero eso en la práctica se va a cumplir si en la constitución dice que todos vamos a estar libres de violencia sea con un hombre no sé como que digan todos que vamos a ser felices y como medias o no o sea la verdad hay gente que está aquí mira que ni siquiera tiene idea lo que tiene que hacer bueno salió electa la tía pikachu la tía pikachu y cuando la entrevistaban era 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 muy incendiaria no claro y también mucho eso porque la vieja no tenía idea decía lo que el pueblo necesita dignidad y lo único que repetía necesita dignidad y dignidad y queremos una casa propia y yo después súper irrisorias por un para temas de yo no caché si algún candidato de anda chile salió electo no no sé porque no bueno si hubiera salido ya lo habrían nombrado y estarían dando haciendo cueca claro mira por último dentro de la elección de alcalde que son 300 perdón 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 son 351 comunas aquí sé que se dio muchas sorpresas y rompieron con todos los partidos tradicionales de esas 105 alcaldías quedaron en manos de independientes pero independiente independiente como rené la vega como alima nocheri jugador de concepto de concesión tesis de el ecuador de coquimbo como el ex alcalde de san el alcalde de san ramón que está siendo investigado por narcotráfico como tal institución sale electo si ya tenía una orden para presentarse al juzgado y ya está siendo investigado aquí en verdad es cómico trágico amigo todo estaba yo yo creo ahí que votó la gente de la municipalidad y fueron a votar los narcos y acarrearon gente no más los soldados claro porque no la verdad no explicó como un alcalde que está siendo cuestionado por temas de narcotráfico o sea no una hueá menor no si no es menor y sale electo por eso digo no merecemos todo lo que nos está pasando si profe la lista de unidad por el apruebo que tiene al partido por la democracia a los radicales los socialistas e independientes dentro del pacto sacaron 69 alcalde federación regionalista verde sacó 1 los comunistas 6 dentro de esa lista independiente dentro de su pacto sacaron 2 9 en total el frente amplio sacó 12 alcaldes mira poquito pero rimbombante entre ellos char y la chipamoli unidos por la dignidad 60 alcaldes que son la democracia cristiana que ahí sacó 46 a cuarto alcalde el partido borgersista 2 e independiente del pacto 12 chile vamos sacó 87 alcaldes 31 de renovación nacional 32 de la udi 23 independientes dentro del pacto evópolis sacó uno y los regionalistas no sacaron ningún el partido humanista sacó dos alcaldes por lo humanista y 105 alcaldes independientes o sea un tercio de los alcaldes son independiente independiente y eso también habla de que la la vieja izquierda derecha ese es el clásico eje está completamente roto si no para la casa hay que pensar que hay que pensar en hacer política nueva y ojo que germán codina no es codina o el o el el cartes el que es el que fue nombrado bien vocero de la por la vina creo que sí pero empezó atacando así pero con todo si no dejó títeres con cabeza así que si se viene brava hasta esta próxima elección vamos a una pausita pero antes de ir a la pausa profe le tengo una adivinanza mire en 1960 cuba decía no fracasaremos como la unión soviética o china en 1999 venezuela decía no fracasaremos como cuba en 2003 argentina decía no fracasaremos como venezuela y en 2021 chile decía no fracasaremos como argentina como se llama la obra te están cagando tenés que darte cuenta no seas boludo exactamente vamos a una pausa y ya volvemos con más de capital de los simios la capital de los simios don station don station no profe un puchito un puchito no profe cómo se le ocurre por favor deje de fumar que quiero un cigarrito bueno no bueno no está escuchando la música de fondo profe me vino la angustia y usted que se dice que tiene la angustia porque usted fumaba fumaba que salía que sale capa los alzheimer los carnival colo colo fumaba no 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 existía eso y los indy los fumó no si los indignos que le decíamos ah claro oiga pero usted no le hizo caso en todo caso a las nubelinas no pues no pues oiga se acuerda de esta canción o no si que mina más rica cuantas veces fue al baño pensando en la tía uno veía nubeluz solamente viene al baño si pero después del programa después del programa obviamente si no se perdía nada no se perdía detalle no no se perdía detalle papi 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 deja de fumar cuando me das un beso ya no puedo respirar era clásico clásico oiga noveluz programa del año 90 exacto usted nació después del año 2000 no tiene idea de lo que se perdió si no tiene idea de lo que se perdió las tías novelinas bueno cuando he visto una peruana rica oiga oiga ya entendí por qué los peruanos ahora o sea entendí ahora recién por qué los peruanos tienen esos rasgos así como medios orientales medios chinos ¿por qué? porque bueno usted como es profe de historia debe saber que en los años en 1900 o antes se trajo mucho inmigrante chino a trabajar a las guaneras ah si cuando cuando eran esclavos las guaneras ahí en en ese territorio todavía no era boliviano ni ni o sea no era chileno era boliviano y peruano en el norte estará para acá para arriba claro entonces claro se saquieron no sé cuántos guaneres como 100.000 200.000 guaneres de chino y se mezclaron obviamente con toda esa raza si y ahora van a tener a punto de tener una presidenta descendiente de claro japoneses japoneses como Fujimori claro bueno si es que sale la otra como está latinoamérica puta si te acordás de esos memes de los Simpsons que salía así como la lisa así como diciéndole a Bart ya te sacamos del comunismo y volvía Bart a a ensuciarse de nuevo con la misma cuestión si hubo uno que salió hace poquito que había como un carnero que estaba atrapado en la tierra yo loco lo sacaba de una pata el carnero seguía saltando y pum volvía a caer en el mismo yo si eso es muy bueno andar rondando por ahí si oiga pero volviendo a la canción que estábamos escuchando Nubeluz programa de 1990 programa peruano presentado por la tía Almendra Gomelinski y Mónica Santa María oh que en paz descanse si pues las dos tías del programa este programa comenzó en los 90 en Panamericana Visión inició la producción de programa infantil y aquí en Chile lo da Canal 9 si entienden que parece que lo da Almega Almega si si lo da Almega los días sábados de la mañana era como la competencia contra Casturego si o el profesor Rosa y si son muy famosos acá si si me acuerdo que todos los cabros chicos pegados con las con las canciones si pues como esta que estamos escuchando de Papi deja de fumar que es un clásico y la otra clásica también la la canción dentro del programa sube a mi nube nube si su 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 sube su 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 sube oye este programa estaba conducido por primero esas dos tías que te nombré después entró en el 92 fue una tía que se llama Lilian Brown la verdad que no me acuerdo yo me acuerdo de las primeras dos no más si si la la señorita Brown no la tengo clara es que mira después me dieron tantas buenas te acuerdas que primero estaban ella animando ya y estaban como rodeados de cabros chicos si y después me dieron cuerpos de baile y había calitas y gente es que yo cacho que quisieron hacerle la competencia en su momento a la chucha claro y como la chucha tenían las paquitas estas tenían como las nubelinas no se que estas eran si hay tienen los nombres mira estas las dalinas ya las nubelinas los cindelas los golmones los decolines las 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 calinas los las calinas los mojobos sí está todo yo los nombres raros las dalinas se les dominaba hacia las conductoras principales del programa ya su significado era amigas grandes de los niños que asistían al programa ya las amigas si siempre venían las novelinas ya que parece que también eran tías porque eran dos no o eran como co-conductora, no sé cómo se dice es que después de la muerte de una parece que ahí agregaron más gente claro, no, pero después por ejemplo las cindelas eran varias, pues eran como las paquitas pero Golmodi eran tantos hueones tenían tantos eran caletas hueones no sé si se acuerda era apoteósica era mucho claro era como entre una mezcla el cachureo y la chucha sí, la Yuli Jun Jun también me acuerdo que tenía una cuestión parecida oye, pero eran buenos los regalos que daban no sé si se acuerda no, no me acuerdo esos regalos daban regalos, no sé, consolas de juegos los regalaban motos oh, verdad, de esa eléctrica motos los jugadores chicos igual raro no sé cuántos jugadores chicos acidentados con partidura de cráneo porque el casco no los regalaban claro pero en el año 94 la tía Mónica Santa Bahía del programa una de las primeras se suicidó hizo la gran oyente hizo la gran chicho exactamente bueno, no sé si vino alguna fea información de eso una buena referencia dice que, o sea estaba pasando por una depresión a ella no le hicieron golpe de estado así abrió su boca se metió una pistola y boom nació Chocapit también si no, lamentablemente era una mujer que se respete claro el tema era que pucha uno cuando chico igual decía así como puta esta mina aparte que eran ricas exitosas uno decía así como qué problemas pueden tener porque en verdad eran todas bonitas me acuerdo yo sí, pues eran todas bonitas a lo mejor los productores se las comían yo creo en esos tiempos para ser famosas los productores tienen que haber hecho a la prueba de la gran cura así que usted quiere participar en Nube Luz sí venga para acá cuánto aguantan sus rodillas sangran o no sangran por eso que se colocan de estas botas largas para taparse las rodillas sí este programa dura hasta el año 94 o 95 pero yo me acuerdo que en Chile lo dieron como hasta el 98 repetían capítulos y cuestiones así no, claro sí repetían capítulos pero creo que el programa se canceló definitivamente en el año 96 claro ¿por qué? la ironía de la vida profe dice para la americana la productora decidió trasladar la producción del programa a Venezuela ahí está la weá eso explica muchas cosas y lo daba RCTV o sea Red Caracas TV no sé una weá 96 que tuvo una réplica exacta de la escenografía y los respectivos juegos así como las canciones también exitosas y todos cuestiones las talilas las mojojojo todo eso y los no vecinos también por lo general estaban vestidos con uniformes de los colegios y claro a partir de marzo del 96 se transmitieron en Perú los programas grabados en Venezuela pero ya el rating no era el mismo y se dio por última vez el domingo 17 de noviembre del 96 que nadie obviamente recuerda no si le estaba yendo bien en su país para qué te lo llevás lo que pasa es que mira lo que le pasó a Sado Gigante sí pero yo creo que afectó más que el traslado afectó el tema de la muerte de la tía sí porque cuando trajeron a la suplente ya no era lo mismo porque eran muy icónicas las dos sí como que se quebró el alma de Novelú exactamente pero las canciones obviamente quedaron dentro del oído de la generación de nosotros bueno yo creo que no todas las canciones porque por ejemplo hay canciones que si yo le digo el nombre no usted no va a cacharlo ¿cómo cuál es? por ejemplo Cuidado no no la cacha a lo mejor por eso si la escucho me acuerdo es el punto sí pues pero por ejemplo esta Deja de fumar que estaba escuchando de fondo esa es icónica fue clasiquísima sí pues a otra canción que se llama Solo un beso por ejemplo Feliz cumpleaños La naturaleza Fin de semana Fin de semana yo creo que se recuerda más sí puede ser sí fin de semana fin de semana ¿Esa era de ellos? esta de ellos novelús oh yo tengo la magia qué risa que me da por ejemplo o deporte sí jajaja qué risa que me da jejeje no me puedo detener no me paro de reír dejame acerlo sí y deporte deporte no esa vamos a hacer deporte vamos a ver nos bien ¿no? sí sí me acuerdo sí también fueron canciones digamos que quedaron en el recuerdo no todas como lo como le decía anteriormente pero si varias de las canciones de las que nombré a lo mejor se la escucha como dice usted va a poder hacer más recuerdos claro hoy esto esta gente sacó esta discografía si seguimos en el año 90 nobelú fueron las primeras versiones distribuido en perú después en 92 sacaron el mismo álbum pero para distribuirlo en américa junto con el álbum a gozar ándale en el 92 93 sacaron el disco alma latina en el 93 sacaron la naturaleza que estaba disponible solo en argentina después sacaron el 93 94 compartir que fue una producción no editada seguramente por el problema de la conductora claro y en el 95 es hola a todo el mundo que también no fue editada pero fue el título fotogrado por los fanáticos del programa seguramente como un recopilatorio de la de las canciones claro porque se juntaron no hace mucho bueno hace ya algunos añitos tuvieron un reencuentro en el 2010 y también celebraron su aniversario de plata en el 2015 de en estado bastante hecho mierda ya sabe que no tanto no sea igualmente se le notaba la ruida y todo ya la junta del 2015 pero así como echa mierda imagínense la edad que tiene uno y ya parece de 60 eso es verdad si no voy a no todavía siguen cuidando y que ellas también son obviamente personalidades dentro de su país y se cuidan no no sabe en todo caso lo que el placer de comerse una chorrillana con una cerveza negra no no lo van a saber nunca no 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 así que no se veían tan paloli ya haya estos talentos pero mire qué lindo recuerdo y sigo lindo recuerdo por profe ahora que se vienen las elecciones en perú aquí pero despertó claro el perú va a despertar y ya no va a tener más de estos programas van a cerrar todos los canales claro expropiese que expropiese exactamente bueno despejado va a andar así en Yuñoa expropiese claro chútala al ese y sabe cuál es el problema que uno ni siquiera se va a poder comprar un campito con media hectárea porque van a decir mire aquí caben cuatro familias haitianos exactamente fuimos buenos pero quería mostrarles ese recuerdito en esta ocasión oye y si nos vamos directamente a venezuela mejor si te creen si sabe por qué porque porque si ya lo pasaron ya sería no sé cuántos años ya tienen más experiencia entonces para qué nos vamos a mamar todos todos el proceso nosotros mejor ir al tiro donde está donde las papas queman ya bueno si ahí te dejan estar igual pasa piola bueno va con cien dólares y lo rico así como este como en un viaje censurado a europa oye que es cruel esa escena bueno los locos llegan para los que no se acuerdan de eso en viaje censurado a europa los locos se equivocan y llegan a un país como lituania letonia una cuestión así pero luego dicen y qué hacemos no tenemos cómo devolvernos cuánta plata tenemos y como que hacer una vaca entre todos los que tenían y tenían como tres dólares 50 ya y después se ven que los locos están comiendo langosta le están haciendo traje y un loco así como que le dejo una propina como de 10 centavos y el loco se tira al suelo dice renuncio voy a montar mi propio local mi propio hotel y entonces ahora bueno es maricón bueno en venezuela uno con con tres dólares 50 creíme que hasta te matarían en todo caso se compra una propiedad profe verdad porque la están rematando y yo regalando sí exactamente chuta la lecera oye lo que no tienen ahí así es internet para ver a rolandino que lástima que lástima que lástima verdad porque rolandino tiene más de 8.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo de latinoamérica menos venezuela bueno si hay canales de venezuela espero que son todos los mismos en todo parece chav y maduro claro incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contrato del servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la menor la nueva forma de ver televisión déjale déjale está fallando 5g profe sí con la segunda 12 de la chinovac sí perdón oiga profe y nos trae algo para esta semana claro para recomendar alguna cosita para esta semana les voy a recomendar una serie que la encuentran obviamente en rolandino y ptv pero también la encuentran en amazon prime la serie es una serie de monitos pero de monitos para adultos así sí porque tiene violencia no vamos a decir que es violenta así sino que es una serie casi gorra haya una gente ahí a mí me gusta el gore la serie se llama invisible o invisible en español es decirlo invencible a invencible sí pero que en inglés es que en inglés es invisible kim y a ésta éxito claro la serie sé que desde el primer capítulo es un poco lento la verdad pero cuando termina con la escena post crédito te atrapa y que hay para cagar literalmente cuando termine de ver el primer capítulo es como o o o así no te lo puedo creer no te lo puedo creer si no voy a hacer ningún spoiler porque no no la pena pero sí que hay para cagar sí como o la buena y obviamente capítulo 2 de esos seis capítulos no hace que 8 hay cortes no es cortita se cortita y cada capítulo dura alrededor de 45 minutos son ocho capítulos de 45 minutos pero está buena está muy buena queda abierta para una segunda temporada que espero que la hagan y de que trata somenamente en la tierra existen algunas personas que son superhéroes estos superhéroes por distintas mutaciones genéticas cosas están defendiendo al planeta de otros superhéroes o supervillanos yo de voz hombre claro parecido a de boys muy parecido al tema de boys pero esto ya es que es como bonito la cosa es que hay como un superhéroe que es como superman que se llama omni man como por omnipresente que es como el mero mero ese como el héroe este superhéroe tiene una familia obviamente una identidad secreta una familia y un chico que de repente el hijo despierta sus poderes entonces él quiere igualar a su padre entonces él va y trata de evitar robos de banco y cosas así mira no sé si viste en dragon ball cuando gohan se convierte en gran saiyaman no sé si viste a haya se convierte en superhéroe ya está con bigel po si po si po pero ya una cosa así esto es el cabrón chico como que se disfraza también y quiere que quiere convertirse en un superhéroe tenemos que en la tierra es como una agencia que parecía la cia que se encarga de estos superhéroes pero no los controla en su totalidad sino que como que los coordina y después de lo que pasa en el primer capítulo ay 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 afírmate cabrito que se agarra un vuelo la serie y se va rapidito si es bastante por no es recomendada para niños no no la vea con niños ni siquiera con niños menores de 10 de 12 14 14 años yo creo que ya están diendo y pelúos como va a poder verla pero hay gor o sea con el sentido de que de repente no sé por alguien te pega un combo la cuarta y se te sale la tripa a tenemos sangre citas mucha sangre citas mucha sangre citas más que mortal kombat anda por ahí anda por ahí sí 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 es que el el problema es que es bastante gráfica no se va a aclarar por este ejemplo lo que le pegaron como en la cabeza o sea lo azotan en el suelo ya luego se lo revienta la cabeza así a lo a lo mortal entonces si tenemos y ahí te vas dando cuenta también de que ser superior no es fácil la dejo hasta ahí nomás porque el resto se lo encargo a ustedes para que lo vean de verdad vale pero totalmente la pena no se van a aburrir no tiene desperdicio así es que ponganle porque el empeño eso está en como dije en ronaldino está en amazon prime y en la serie que en el fondo están todos hablando en este momento que el que está rompiendo con todos los esquemas oiga profe de cuánto estamos hablando de tiempo cada capítulo 44 entre 42 45 minutos ayer sí sí podía ser maratón perfectamente en un día o en dos días poder ver la serie completa no no será no es tan terrible pero el drama es que seguir viendo un capítulo y quiere ver más y quiere ver más y quiere ver más buena y como termina también queda como abierto para una segunda temporada que sí sí ojalá me parece que ya la que ya la concretaron sí sería sería la verdad espectacular así que estamos esperando muchos personajes muchos personajes muchos personajes intrascendentes en algunos casos que no que no van a tener un gran aporte en la historia claro que para lo que uno dura un poquito así que haya esta serie es nueva se estrenó hace poco de hecho el primer capítulo se estrenó el 26 de marzo y el último capítulo se estrenó el 30 de abril o sea es esta es quita y vean la serie no se van a arrepentir entonces invencible claro en amazon prime y en rolandini ptb por efectivamente sí pues bien a profe dobles techo no te que nos trae para esta semana mire yo esta semana le traigo una recomendación de un jueguito perdón de un jueguito que está gratis en steam que están regalando hasta el día 27 de mayo a las 11 de la mañana está el juego gratis nba 2k 2021 un juego de basketball bastante bueno el tema gráfico bastante interesante este juego es para pc no pide muchos requisitos para poder correr en pc los requisitos mínimos son un sistema operativo desde el windows 7 hasta windows 10 64 bits tiene que ser un i-core 3 de quinta generación perdón a casi 3 megajes y ejercicio y 4 llegan fight entrar y 80 el espacio 80 llegaba en espacio disponible obviamente también contiene 11 y una tarjeta gráfica puede ser una gt geforce de 450 de un gigabyte o una radio de un gigabyte también es lo que no tiene generalmente en las casas por lo que exactamente ahora los requisitos recomendados tampoco son tan altos pues los requisitos recomendados ya decimos para jugar con mejor gráfica con defectos de luz de todas esas cosas tiene un i-core 5 por ejemplo de cuarta generación también puede ser una mdfx 8370 esos procesadores son aproximadamente del año 2018 por ahí andan rondando perdón también 8 gigabytes de ram para que fluya más el juego y también 80 gb en espacio disponible en disco duro que con direct 11 y con una envidia ya de 2 gigabytes recomendado o una md ratio 270 también de 2 gigabytes esto se juega con el teclado lo puede jugar con el teclado o también puede conectar algún mando puede ser mando genético exclusivamente pc o también en mandos de xbox ya sea de 360 o también de xbox cuando cualquiera de esos sirve bueno ya también funciona con mandos de play 4 play 3 porque windows tiene una gama amplia de drivers para ese tipo de mando este tiene una consola y tiene un computador donde quiera jugar este juego le puede chantar con un cable usb ese tipo de mando también aquí buena ya en la página de cual me hiciste estimo en el pequeño en piquen en el piquen ahí está sí en el piquen ya entonces recuerden está hasta el día 27 de mayo hasta las 11 de la mañana gratis para que lo descarguen ya se pusieron comunistas también tu juego nuestro juego y por último se viene la actualización de metros metro exodus este es el último juego de la saga metro y se va a venir una actualización pronto en junio para playstation 5 y xbox series x y s las mejoras que van a ver son una resolución nativa 4k de este juego y va a correr a 60 imágenes por segundo ya entonces va a ser bastante fluido actualmente no corre a 60 imágenes por segundo corre aproximadamente a 30 estables y tampoco tiene una resolución nativa 4k ya deben rondar una resolución entre 1080p y 2k más no o sea se va a ver bacán entonces si se va a ver muy bacán entonces para la gente que tenga las consolas de nueva generación van a contar con la in asset edition todavía no dicen si la actualización para los que ya tienen el juego va a ser gratis o van a tener que pagar algo de plata para poder actualizar este juego con esas mejoras la actualización va a salir aproximadamente el 18 de junio con también una versión para los que no tienen el juego que se llama complete edition que va a venir con todos los adicionales dlc capítulos extra y toda la manga de cosas y contenidos que tiene el juego así que también altamente recomendado para los que tienen el juego que espere la actualización y para que los que no lo tienen que jueguen la saga exodus porque está basado en uno de los libros en el libro de un escritor ruso seguimos con el comunismo exactamente seguimos con este programa especial comunista especial rojo especial rojo no pero es bastante interesante no me acuerdo el nombre del escritor pero la saga se trata de por ejemplo ataques a la tierra ya no recuerdo si eran ataques nucleares o de meteoritos porque la gente sobreviviente tiene que vivir en el metro allá tiene que vivir los túneles del metro y por ahí se tiene que mover ya entonces ahí empiezan a pasar cosas bueno en nuestras redes sociales y vamos a dejar también el tema de el nombre del escritor y también en las noticias que estamos dando ahora buenísimo ya y eso estamos llegando al al final de un nuevo programa si pues al final de un nuevo programa un especial rojo claro si no podíamos también despedir con esta linda y hermosa música porque cabros vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar esta música después en vez de la canción nacional claro miren después cuando pasen unos años y ustedes les pregunten cuando les digan así como papá papá es cierto que ustedes comían tres veces al día uy mira los lujos que teníamos exacto así va a ser todo pero bueno la suerte ya está echada así que todavía nos queda el plebiscito salida pero así como vamos no pero no le tenga esperanza eso sí la verdad que yo ya me estoy comprando el traje rojo ya sé que nos vamos a ir en el frente amplio y nos vamos a ser candidatos para salir electo en cualquier tontera lo que sea con eso aseguramos un chancho tenemos que empezar en la política no nos queda otra no nos queda otra eso fue muchachos agradecido de todos los que nos escuchan cuídense harto nos estamos escuchando en el próximo programa ya la chinovac me tiene quedado y chau 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 ch